Estoy en mi cuarto, este de acá es mi cuarto y saben qué, lo que más me alegra de todo es que pude mudarme con mi perrito. Aquí está Panchito. ¿Ya comiste Panchito? Está feliz el Pancho, está feliz porque ya comió. Este es mi pequeño cuarto, ahí pueden ver, ahí está mi cama, aquí duerme Panchito, ahí están mis cosas todavía que no he ordenado y acá está mi mesita. Este es Pancho, ya, 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 ya. ¿Cómo está? Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Realmente estoy muy muy contento de volver a verlos. Estas últimas semanas han sido un poco complicadas para mí porque he estado en la búsqueda de un nuevo lugar. Un lugar donde pueda vivir más cerca de la universidad. Esa búsqueda demora, demoró bastante en realidad. Luego cuando consigues un lugar, la mudanza, ¿no? En mi caso, por ejemplo, tengo pues mi cama, las cosas básicas y cocinita y eso. Entonces requiere un poco más de tiempo, ¿no? De conseguir un, por ejemplo, un camión de mudanza. Camión entre comillas, ¿ah? Porque era un camioncito pequeño, tampoco es que tenga muchas cosas. Y traer desde un distrito bien lejano hasta aquí, o sea. Pero bueno, ya estoy aquí. Y luego de la mudanza, pocos días después tuve un examen. Entonces, básicamente por eso estuve desaparecido. Pero estoy contento, contento de volver a verlos. Y estoy en mi cuarto. Este de acá es mi cuarto. Y saben qué? Lo que más me alegra de todo es que pude mudarme con mi perrito. Aquí está Panchito. ¿Ya comiste, Panchito? Está feliz el Pancho. Está feliz porque ya comió. Este es mi pequeño cuarto. Ahí pueden ver. Ahí está mi cama. Aquí duerme Panchito. Ahí están mis cosas todavía que no he ordenado. Y acá está mi mesita. El día de hoy salí temprano al hospital. Tuve tiempo de, en la mañana, de desayunar. Es decir, de prepararme mi desayuno. De bañarme. De sacar a pasear a mi perrito. Porque si no hago eso, pues la casa seguramente pararía sucia. Sentí que tenía bastante tiempo en realidad. Algo que no estoy tan acostumbrado. Porque en realidad cuando vivía lejos me tenía que levantar a las 4, ¿no? Ahora con que me levante a las 6 y me pongo a hacer mis cosas a las 6. Creo que está bastante bien. A Pancho lo saco en la mañana antes de irme a la universidad o al hospital. Y en la noche cuando regreso de la universidad o al hospital. Cuando lo llevo al parque aprovecho que haga todas sus necesidades y me cercioro eso. Y luego lo traigo aquí. Y el otro día me di cuenta de algo interesante. Y es como uno aplica la medicina a su vida diaria. Y yo dije, ¿en qué momentos voy a sacar a mi perrito al parque, no? Para que hagan sus necesidades. ¿Cómo yo sé en qué momento lo tengo que sacar? Y pues me recordé de un concepto que nos enseñaron en la universidad que nos pasa a nosotros. Que es el reflejo gastrocólico, ¿no? Que es esa sensación de querer ir al baño luego de haber almorzado, por ejemplo, ¿no? Luego de haber comido en general. Entonces eso es lo que hacemos. Imaginen que el sistema de los animalitos, en este caso de mi perrito, es igual. Entonces después de comer lo saco. Y pues sí, o sea, como yo le doy dos veces al día. Es decir, en la mañana y en la noche. En esas dos veces lo saco. Y ahí hace sus necesidades. O sea, funciona, funciona. Pancho, ¿confirmas que funciona o que no funciona? ¿Tú qué dices? Ah, vemos el Pancho. Por cierto, haciendo todas estas cosas que les dije, se me pasó así rápido las horas. Lo único que dejé sin hacer es lavar mis platos, ¿no? Lo que utilicé. En este caso, en la mañana me había frito dos huevos. Y esto voy a lavar ahora. Y luego me voy a poner a estudiar porque en unos días tengo dos exámenes importantes de dos cursos. Uno de ellos es traumatología y epidemiología es el segundo examen. Pero primero me tengo que lavar las manos porque he agarrado a mi perrito y así no puedo lavar los platos. Bueno, yo ya acabé de lavar los platos. Ahora lo que voy a hacer es llevar mi ropa a una lavandería. Buscar por aquí por internet cuál es la lavandería más cerca. Porque como pueden ustedes ver, hay un lavadero y todo, pero no tengo, no sé cómo se llama, pero una especie de tendedero de ropa portátil, por decirlo así. Que necesito para poner, colgar mi ropa mojada. Porque el alquiler de este ambiente es únicamente este lugar. Entonces no puedo subir al techo y tender mi ropa allí. Solamente es aquí. Es la primera vez, por cierto, que vivo. Y me decía, wow, ¿cómo hacen las personas que viven en un departamento, por ejemplo? Que a veces pasamos por las calles y vemos que están colgadas sus ropas en las ventanas y eso. Yo creo que es una cuestión de costumbre, ¿no? Yo no estaba acostumbrado a eso, sino ir al patio y tender mi ropa, ¿no? Que es un poco más cómodo, creo. Y hay más probabilidades de que tu ropa seque que estando dentro de tu casa, de tu departamento, qué sé yo. No sé cuánto está. En los próximos días tal vez voy a estar comprándome este tendedero para colocarlo cerca del lavadero. Y pues ya no estar gastando, estar llevando siempre la lavandería. Aunque voy a ver si tal vez me conviene porque, pues, te quita tiempo y te dan la ropa seca ya, ¿no? A diferencia de hacerlo tú mismo. Por ejemplo, yo no tengo lavador, entonces todavía tengo las cosas más difíciles porque ahora ya no sale tanto el sol. Ahora ya está siendo un poco más de frío, ¿no? Garúa en la mañana. Entonces, uff, la ropa va a demorar en secar más todavía. Pancho, vamos. ¿Lo cancelaron ahorita o cuándo lo recono? Eh, lo cancelaron. Estoy un poco sorprendido porque yo pensé que la lavandería me iba a costar más. En realidad me costó solamente 12 soles y, pues, he llevado, considero yo, bastante ropa porque lo he doblado bastante bien. Y creo que es suficiente como para sobrevivir hasta una semana y media. Así que lo voy a estar considerando. Igual todavía no tengo dinero como para comprarme una lavadora. Lo que sí podría comprarme es esa cosa para colgar la ropa. Y sí podría lavar también mi ropa de aquí, ¿no? Pero necesito eso. Pero por mientras, está bien, creo. Me conviene. Por cierto, chicos, me gustaría hacer algunas actualizaciones. Algunos me han preguntado con quién se ha quedado Chester. Chester se ha quedado con mi hermano. Mi hermano menor ahora está viviendo donde yo vivía antes. Y, pues, él está cuidando a Chester. Y yo me vine con Pancho, ¿no? No podía dejar a Pancho allá. ¿Por qué? Porque hay que saber controlar a Chester y a Pancho, ¿ok? Porque, sobre todo Chester. Chester tiene un carácter así. Es muy amoroso. Los Bull Terriers son muy amorosos. Son perros muy lindos. Pero también cuando otros perros los ladran, o no sé, rápidamente puede transformar su carácter. Y se puede enojar rápido. Y es difícil controlarlo porque son perros que tienen mucha fuerza. Y ya en un par de ocasiones Chester y Pancho han peleado. Y obviamente Chester le ha mordido. Y mi hermano no sabe cómo controlarlo. No sabe cómo hacer que los dos perritos lleven la fiesta en paz, por decirlo así. Me di cuenta que Pancho es una gran responsabilidad. Pero si estuviese sin él, yo creo que todo esto sería un poco más triste. Porque estaría solo en este lugar. En cambio Pancho es como que, aunque no sea una persona con la que tú puedas dialogar, es un ser vivo. Es un ser vivo con la cual, pues, está allí. A veces hace bulla. A veces te pide, pues, salir a la calle para que haga sus necesidades. A veces se te acerca a darte cariño. O te pide comida. Y cosas que a uno hace que puedas interactuar. Y entenderse a pesar de que no hablen el mismo lenguaje. Que es algo muy bonito. Y al menos a mí, pues, siento que estoy acompañado. Siento que Pancho es mi gran compañero. Entonces, tener un perrito definitivamente es una gran responsabilidad. Pero a su vez, ellos te pagan con mucho amor. Y eso es muy cierto. Y quiero aprovechar este video también para agradecerles de todo corazón. De verdad que sí. Yo no hubiese podido conseguir este lugar si no fuese por la ayuda de ustedes. Porque yo cuando salí a buscar lugares, caminando. En lugares cercanos a la universidad, lugares cercanos al hospital. No encontraba. O encontraba avisos que cuando llamaba, o estaban muy caros. O no me permitían mascotas. Y cosas por el estilo. En este lugar, me permitieron estar con Pancho. No es tan caro. Está cerca del hospital. De la universidad también. Pero hay una avenida que es principal, por decirlo así. Y se demora ahí bastante. Me gustaría ir con bicicleta. De hecho, mi hermano me ha prestado su bicicleta. Pero se ha malogrado. Falta cambiarle el pedal. Voy a tratar de arreglar eso un fin de semana. Y pues ya estarán viendo mi experiencia. Porque la verdad es que siempre quise ir con bicicleta. A mí me gusta mucho manejar la bicicleta. Y no podía ir porque vivía súper, súper lejos. Pero ahora podría cumplir ese sueño de ir a la universidad con bicicleta. Me falta todavía arreglar, como les digo, el pedal. Comprarme esas cadenas para amarrarlo en algún lugar de la universidad. De tal manera que no se lo lleven. Aunque es poco probable. Pero igual estamos en Perú. Y como se habrán dado cuenta, o tal vez no, no lo sé. En este lugar no estoy viviendo solo. Solo no podría pagar un lugar. Este es como una especie de mini departamento. Entonces así se me hace mucho más económico. De verdad les agradezco de todo corazón. Porque, por ejemplo, el día de hoy me tocó ir al hospital. Y mis prácticas, en teoría, eran de 8 a 11 de la mañana. El día de hoy, como me cambiaron de docente, como que hubo cierta desorganización. Tuve que irme a las 10. No solo yo, sino con todos mis compañeros también. O sea, solo fui al hospital por dos horas. Imagínense antes, cuando vivía lejos. Que me tenía que levantar desde las 4 para llegar temprano a las 8. Y tener que regresarme a las 10. Y si el viaje de ida duraba entre dos horas a dos horas y media. Y luego tener que regresarme otra vez a las 10 a mi casa. Otras dos a dos horas y media más. O sea, pasaba entre 4 a 5 horas en el viaje. Y eso es mucho más del doble de lo que yo hubiese pasado de tiempo en el hospital. Se ve mucho la diferencia. Me siento también menos cansado. En fin, de verdad que me siento muy bendecido. Porque yo soy consciente que existen muchos de mis compañeros. Muchas personas que trabajan también. Que viven muy lejos. Y que hacen ese gran sacrificio. Y yo me siento bendecido porque siento que tengo su apoyo. Y gracias a ustedes yo puedo hacer estas cosas. De verdad que les agradezco de todo corazón. Conmigo será hasta el próximo video. Esta vez iba a haber un video cada semana nuevamente. Y pues nada chicos, cuídense mucho. Cuiden su salud por favor. Chau chau. Hasta el siguiente video.